gente que hay como están espero todo bien todo chévere sean bienvenidos al cuchito el día de hoy vamos a hacer uno de los clásicos clásicos a nivel mundial una rica lasaña se olviden que las cantidades van a estar en la descripción en el vídeo lo que voy a enseñar es ahorita va a estar simplemente los productos los insumos lo que necesitamos cantidades abajo y la gracia de esta lasaña es que vamos a hacerlo con salsa y pasta de tomate casera hecho en casa 100% natural nada de productos ya he hecho pero si quieres igual puedes conseguirte alguna marca algún alguno ya pre hecho para agilizar tiempos procesos es chévere porque la lasaña no escucho lasaña y es el sabor a casa el sabor el sabor rico y uno de las cosas chéveres es que este plato tiene una historia de hace cientos de cientos de años para que tengan una idea de qué tanta historia tiene esto uno de los primeros recetarios que encuentran lasañas y como la conocemos ahora es de 1316 de una maría por o sea 1316 pero si nos ponemos a buscar podemos encontrar que hay lasaña un tipo de lasaña un prototipo de lasaña de tiempos romanos hay un pata cerón que encontró un plato el cual lo llaman la sacnum que es como le dije un prototipo una pre lasaña o sea que es una cosa cosa bien rica así que vamos a hacer una lasaña a mi estilo como me gusta a mí salsa roja de carne y popa ya entonces necesitamos aceite de oliva un par de cebollas zanahoria apio carne molida normalmente de vaca pero si le pones un poco de cerro también queda buenazo tomate bastante tomate especias como sal pimienta y orégano unos cuantos dientes de ajo albahaca un poquito de azúcar que somos arelas que tengo dos tipos el que viene en el supermercado típico medio amarillento y otro más blanquito que viene en paque de agua personalmente prefiero ese pero va a mezclar queso parmesano y pasta para lasaña puede ser la pasada precocida puede hacerla en casa en este caso tenemos la precocida primero con la zanahoria la pelamos le sacamos la piel y como tiene que ser chiquito personalmente a mí me gusta rayarla y así tengo pedazos chiquitos uniformes queda bien al apio yo uso poco apio así que tenemos los palos le sacamos las hojas y podemos o cortarlo bien chiquito o como personalmente me gusta a mí licuarlo para mí me da un poco más de sabor un poco más esencia y queda fresquito pero como más se guste a la cebolla la corto si tengo la tengo entera y la parto por la mitad tengo dos mitades y agarro solamente una le saco el poto y la cabeza sacamos el interior el corazón lo ponemos boca abajo y volvemos a partir de la mitad cogemos una mitad y por el lado más largo cortamos bien finito el adito al lado le damos vuelta y volvemos a cortar como es la imagen los cuadritos salen solos de esta manera salen bien chiquitos que algo así el ajo podemos usar dientes de ajo enteros o podemos licuarlo y quedar como una cremita y al queso mozzarella el primero el que es medio amarillento lo rayamos y al otro que es más blanquito que viene en agua que es un poco más suave con la mano lo trozamos y queda buenísimo como ya les dije vamos a hacer la salsa y pasta de tomate en casa es bien fácil en brazos es bien sencillo y en esta sencillez en la simple está la perfección o sea una salsa de tomate en casa es delicioso es el sabor del tomate la esencia pura igual como es medio chambón porque hay que licuar colar volver a colar no es medio chambón puedes comprarlo uno en cualquier supermercado mercado etcétera y buenazo si puedes cómprate los enlatados los que vienen los los tomates enteros pelados solo licuas y ya está pero si no ya desachete no más de ahí va la salsa de tomate para eso vamos a usar bastante bastante tomate y como les dije pueden usar uno ya elaborado ya hecho de tienda pero para mí le da un toque especial hacer esto agarramos el tomate y lo cortamos como más cómodo te sea pero que los pedazos no sean ni muy chiquitos ni muy grandes unos trozos medios si quieres también le puedes sacar la piel antes yo se lo dejo porque él también le deja un saborcito rico vamos a ver licuadora y como extra le podemos poner un par de dientito de ajo y unas cuantas hojas de albahaca esto le va a dar un toque especial pero si no quieres no te preocupes no le pongas ponemos a poco los trozos de tomate y licuamos así sin nada de agua sin aceite porque el líquido dentro del tomate va a hacer el trabajo por nosotros le pasamos la mezcla a un recipiente grande un tupper un bolo algo y usando un procesador le metemos duro a todo el tomate vamos ahí dándole vuelta haciendo el líquido eso sí no es necesario usar un procesador como estos puedes usar la licuadora para todo el proceso pero personalmente la licuadora le da otro color y otra textura y prefiero hacerlo un poco más trabajoso pero más rico para mí entonces procesamos licuamos y está y te va quedando algo así le agregamos un par de cucharadas de sal y mezclamos todo bien entonces agarramos un recipiente grande un colador y tenemos aquí al costado nuestra nuestro líquido tomate y simplemente lo pasamos por el colador le damos vuelta para que pase todo el líquido todo el líquido y lo que colamos lo que se fue abajo del recipiente lo volvemos a colar con un colador si puedes un poco más finito entonces esta es el tomate que licuamos el líquido el juguito el tomate todo lo que en el procesador o licuadora y lo colamos esta es la primera colada ahí se quedan la mayoría de la piel con las pepas ese juguito es esencial para más adelante y eso es el sobrante esta pulpa con pepa con piel pero queremos todavía un poco más un poco más pulpa es el que sobró lo volvemos a colar un colador un poquito más chiquito se vaya todo el agua y es el agua sobrante eso lo dejamos al lado lo que queremos es esto la pulpa la esencia esa salsa de tomate full natural entonces esto es lo que sobró de la primera colada algo de pulpa con caja de piel esto es lo que esta es la segunda colada lo esencial y es el líquido bastante líquido sobre los tomates eso es lo que necesitamos de la esencia lo básico pero le podemos poner un poquito de líquido la cosa es no tenerlo ni muy líquido ni tan espeso como si fuera una pasta esto es una salsa full natural ahora todo esto lo vamos a colar en un colador un poquito más fino lo llamamos chino es este aquí se va a salir todo el líquido y va a quedar bastante bastante pulpa entonces puede colar dejarlo seco nos queda algo así la primera colada bien bastante pulpa la piel y las pepas la segunda colada con el chino también como vemos aquí están más más limpio todo esto es lo que necesitamos la esencia y el líquido el tomate bastante líquido como él se mencionaba estos tres los podemos mezclar si es que no te molesta que haya algo de semillas o algo de la cáscara personalmente a mí me gusta le da un poco más de sabor un poco más de fuerza vemos bien que no hay ningún grumo y le pones lo ponemos igual con el líquido si te parece que está muy seco todo después con un poquito de la agüita del tomate y mezclas todo y tienes bastante ahora para la pasta tomate agarramos una sartén le metemos aceite de oliva y ponemos la salsa de tomate que acabamos de hacerlo ponemos un poquito de azúcar mezclamos bien todo fuego bajo y que se cocine que se reduzca solito paciencia unos 20 30 40 minutos te queda algo así y esto todavía se puede reducir un poco más esté bien 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 espeso y esa es la pasta de tomate y listo acá tenemos todas las cosas ya cortaditas procesadas listas para comenzar a hacer nuestra nuestra lasaña primero hacemos una salsa de carne de salsa boloñesa una sartén aquí voy a hacer bastante entonces un perol y le pongo bastante aceite aceite de oliva claro le metemos la cebolla el apio el ajo aquí fue el ajo licuado y la zanahoria rallada a mezclar todo bien darle vuelta mezclar si vemos que ha puesto más de una cosa que otra le puedes rectificar y mezclamos bien que se cocine que sude si quieres le podemos meter unos par de dientes de ajo para tener ajo molido y ajo entero y que se fría que se fría que sude un sofrito un ahogado un par de minutos unos cinco minutos diez minutos máximo le podemos meter albahaca para que agarre sabor agarra aroma y después de unos cinco minutos más que está bien sufrido todo bien mezclado bien integrado le ponemos las cartes integramos bien mezclamos rompemos ahí le damos vuelta todo todo bien compacto bien bien mezclado y que se vaya cocinando cuando agarra un poquitito de color le metemos las especias sal pimienta el orégano y que se cocine que se cocine otros cinco o diez minutos más y ahí metemos los tomates la salsa de tomate y la pasta de tomate aquí les he ponido un par de albahacas que le había sacado que le vuelvo a poner y rellenamos con el caldito puede ser caliente de carne el cerro de pollo o si quieres agua también mezclamos bien todo integramos le damos vuelta que la carne las verduras el tomate todos en este todo bien chévere bajamos el fuego mínimo tapamos y que se cocine unas dos dos horas y media tres horas o bien bajo cada cierto tiempo vamos chequeando de repente moviendo un poquito pero esto se cocina solo algo que le puedes poner a tu lasaña personalmente yo no le pongo porque me gusta el sabor a carne a tomate purito pero que le puedes poner para darle un toque especial es una salsa bechamel una salsa bechamel es como una salsita blanca simple entonces necesitamos harina mantequilla leche y algunas especies sal pimienta y no es moscada agarramos una ollita fuego medio medio bajo ponemos la mantequilla que se reta un poquito le metemos la harina y mezclamos le damos vuelta le damos vuelta que todo se mezcle se integre bien bacano que quede como una pasta espesa y de ahí de a poco vamos metiendo la leche como en chorritos en tandas de a poco mientras vamos mezclando junto a las especias y no paramos de mezclar no paramos de darle vuelta en la misma dirección siempre como vuelta 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 y de a poco seguir espesando esto se lo puedes poner entre las capas a la lasaña y queda bien rico pasaron las dos tres horas y la salsa boloñesa ya está que algo así la separamos la guardamos esto te puede durar para bastante días y empezamos con el armado algo que me gusta hacer a pesar de que la pasta para lasañas ya esté precocida es remojarla en agua levemente tibia solo remojarla un par de segundos y sacarla esto la blanda y me aseguro que se cocine rico tengo mi mesa de trabajo un envase para poner la lasaña la salsa de carne los quesos todo listo comenzamos en la base con una salsa de boloñesa en toda la base y encima poniendo la pasta para para la salida si ves que te sobran huecos puedes coger un poco del fideo este la pasta y romperla para llenar los huequitos preferentemente es que rompas y llene los huequitos a que pongas otra lámina encima eso nunca se hace le metemos un poco de queso mozzarella el que rayamos le ponemos más salsa boloñesa las láminas de pasta encima llenamos los huequitos le ponemos el otro queso mozzarella más salsa boloñesa y así repetimos entre capas y capas con la carne con los quesos puedes poner la bechamel si quieres como un truquito también puedes poner un par de hojas de albahaca entre capas y repetimos así hasta que ya no te entre más hasta que se te acaben las láminas hasta que se te cae en la carne o hasta donde quieras chau ya en la última en la última de todas le ponemos el quesito parmesano le ponemos otra capa de carne y encima más queso parmesano ralladito aquí como ven pero más aún después de eso le puse más truquito con siete papel aluminio para tapar porque si no lo tapas muchas veces las capas de arriba se te endurecen y la vaina de la lasaña es que sea suavecitas o de rica y de ahí al horno precalentado 180 grados en mi caso fueron 40 minutos más o menos porque mi horno es medio viejito pero chequeando la de la potencia y la intensidad de tu horno y si puedes en los últimos minutos o después que pasen esos minutos sacas el aluminio prendes el gratinador y quemas ese queso de arriba y bueno gente esa fue la lasaña para que vean una proporción de una magnitud es esto enorme y vamos a cortarla así sale me salió una porción es tremendo tremendo este pedazote alcanza para unos seis pedazos así tengo salsa de carne de sobra ya saben las cantidades están abajo vamos a probar una completa delicia ya saben le pueden agregar más que eso le pueden poner la la salsa blanca la bechamel agregarle otro tipo de queso usar la salsa de tomate que quieran ya depende de cada uno pueden usar si quieren carne de cerdo carne de vaca carne de cualquier otra cosa combinaciones infinitas y pues nada más hasta aquí esta es lasaña mi estilo como me gusta de carnecita producto natural solamente falta hacer de la masa la pasta en casa así que próximamente va a estar y nada más estas son mis redes sociales para más videitos tengo más recetas y me iniciarán prácticamente pongo algo todos los días y nada nos vemos en la próxima chau 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 h ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!